Estas son las... 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 Las émulas ¿Qué? ¿Una fiesta de clases? Y esta va a terminar así, ¿eh? Sí Mirá, ve, ve Y la botana va a mí ¿Esto qué tendría que ser esto? A la pampa, yo ¡Nosotros, aquí estamos! ¿ versión? ¿ Se lo digo? ¿E 6 años? En laörenpa La Oración Es que seвор cómo es ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto es la salida a donde? ¿Eh? ¿Esto es la salida a donde? No, esto es un complejo, acá se dijo una ruta, con el camino y vas al centro Madafán, esto es un complejo. No, está bien ahí. ¿Eh? Termina ahí la plaza. La plaza está allá. Sí, a la derecha está en esa plaza. Y ahí están golpeando un... Ah, ¿es lo que van a hacer? No, a ver. No. No, no. No. No, no, no. 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 Vuelve. ¿Por qué hay autos acá? Me llama la atención que haya autos. No, no debería haber. ¿Por qué hay tantos autos acá? Es un kilombo de centro. Sí, sí, sí. No hay motivo. Confirmado, o sea, es un desastre. O sea, pero vos no podés caminar, o sí. ¿Vas a dónde? No sé qué saco. No, no sé qué saco.